Eurovisión 2019, Carlos Llan nos invita a componer entre todos la canción perfecta para representar a España. El artista y productor musical lanza una iniciativa con la que invita a los españoles a participar en la creación de una canción que represente a España en el certamen musical. Tras las críticas que en ocasiones despiertan las elecciones de las canciones de cara a Eurovisión, el artista Carlos Llan ha ideado una nueva forma, más democrática de componer el tema que podría representar a España en el Festival de Eurovisión 2019. Así, el artista se ha puesto al frente del proyecto La Canción Perfecta, para el que hace un llamamiento a todos los españoles. Con esta iniciativa, Llan busca dar con el tema ideal para el certamen musical de una forma única, contando con la implicación de la gente en el proceso de composición. De hecho, los derechos serán divididos entre todas aquellas personas que hayan colaborado en la pieza definitiva, que se presentará entre el 1 y 15 de noviembre en el marco de la convocatoria de Televisión Española y GestMusic. Cuando recibí la invitación formal a participar en el proceso como artista, pensé que sin el público no me presentaría. Quiero que la canción que represente a España, la cree España y, de esta manera, si ganamos Eurovisión, ganaremos todos los españoles, declaró el productor. La canción perfecta tendrá un ingrediente que ninguna otra tendrá, la energía y el talento de todos aquellos que quieran formar parte. Creo que ese espíritu es el que hace falta para llegar a la final y ganar, añadió Jan. ¿Cómo participar? A partir del jueves, 18 de octubre, está disponible un sitio web con el título del proyecto en el que todos aquellos que lo deseen se podrán descargar la base compuesta por Carlos Jan. Con ella, los participantes grabarán su aportación para después subirla en forma de vídeo a YouTube con el hasta y almohadilla la canción perfecta. Una vez colgada la pieza, los participantes han de enviar el link al correo que figura en la web, para que sean revisadas por el propio artista y un equipo de colaboradores y profesionales. ¡Gracias!